Porque en este circo va a haber elefantes Y va a haber mucha, pero mucha diversión Que baile, que baile Apláudale, ánimo Porque ella baila Así Como dice Como ella baja, baja, baja Como ella se ve Niña, niña, niña Se aloca El circo, ándale muchacha Niñas y niñas, ¿quieren ver el circo? Sí Pues iniciamos con nuestros primeros artistas Ellos son nada más y nada menos que los payasos Los payasos, payasos Apláudale, que ellos son 100% originales Estamos aquí Estamos aquí Estamos aquí Hacemos así Hacemos así A la play A la play Súbele Sí, y yo me llamo Chinchorias Y juntos somos Los Chinchurrines ¿Aplausos? ¿Aplausos? Culequitaca 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 Me picó un zancudo ¿Qué pasó? Es el de las palomitas, ya lo reconocí Mira, mira Toto yo Sí, soy yo, oiga Lo que pasa es que no hay personal Y todos tenemos que andar dobleteando ¡Ah! Pues no se queje Si vienen vestidos de payasos, tienen que contar chistes ¡Sí! ¿Para qué gritan? Amor, yo puedo contar el primero Ándele, cuéntelo El nuevo lo acabo de inventar Sí Mira, mira ¿Tú sabes qué le dijo? Una taza, otra taza, como eso de las 11 de la noche Este, no sé, ¿qué le dijo? Taza costada ¡No! ¡Ah! 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 Taza, otra taza, y otra taza Llega a las 11 de la noche y estás acostada ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Estás acostada por el del... No le entendí, oiga Ahora... Y aparte nada ese río tenga Sí Póngase No, es que siempre le pegan al más menso ¿Por qué será? Por guapo ¡Andy! Muere la espalda, oiga Niños, tápense los oídos Vale ¡Ay, todo ya! Ahí mero Bien fuerte Mira como dejé a todos en serio ¡Ah! Ahí van ¡Toma! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡No duele! ¡Be happy! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Sigue usted! ¿Yo? Sí Fíjese bien ¿Ustedes saben en dónde vive Iron Man? Yo no sé, ¿y usted? I don't know ¿Lo entendiste? Es un chiste en inglés O sea, ¿dónde vive Iron Man? Y Noel dijo I don't know, o sea, yo no sé en español ¿Lo entendiste? O sea, el Iron Man No le digas nada ¿Por qué? Es que ya no terminó la primaria Ay, ¿por qué? Le faltó varilla y cemento O sea, te faltó la varilla y el cemento O sea, pone la varilla y luego le echas el cemento Y así se va a hacer el de estos de... ¿Cuánto otro chiste? Gracias De nada Bueno, gente, niños ¿Ustedes saben en qué se parece Marina a un guajolote? ¿Yo? Sí En las piernas flacas No La papá arrugada No, tampoco La pata de gallo No, menos No, pues me doy Se parece en el... ¡Gordo, gordo, gordo, gordo! ¡No, hombre! ¡Ese chiste estuvo buenísimo! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Se está copiando, oiga! ¡Aún me contó sapi! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Cuente un chiste! Ok, ahí va Mira Esto va a ser a Marina Sí Cuéntalo, cuéntalo Esto va a ser a Marina Que llegó a su casa y dice Mamá, mamá En la escuela me dicen Dientona Ay, mija, no les hagas caso Y cierras la boca porque me está rayando todo el piso Dientona O sea, Dientona con los dientes me rayas el piso O sea, con los dientotes, Dientona O sea, me rayas el piso con los dientes Ese chiste no me gustó No, no estuvo bueno Pega ¿Qué? Ahora usted le va a pegar a él Sí, ¿cómo no? No, a mí tampoco me gustó Ándale, señor A ver, marca registrada Ahí va Pantalla 3D Ahí va Pantalla HD ¡Ah, ah, ah! New Ray ¡Ya, señor! Ah, perdón ¡Ah, ah, ah, ah! Ahora sí, ¿van a hacer algo original? Sí, ¿qué creen? ¿Qué? El final de nosotros es 100% original ¡Por fin! ¡Queremos verlo! ¡Nunca te has visto en televisión! A ver, a ver ¡Chécate! ¡Suéltala, Roger! ¡Sobre! 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 ¡Fea, pero qué! ¡Fea! ¡Fea! Eso es de otro programa, señor Oiga, usted iba a cantar las Mañanitas, hay gente que cumple años No ¿No? Las Poncho Mañanitas Y en inglés Dice así Batifón Y Batifón Y Batay ¡Ay! ¡Ay, sí, ándale ya! ¡Puras vergüenzas! ¡Hace! 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 Señor Ya se fue su amigo, váyase con él No ¿Por qué no? No, porque hasta que le pase tú me vas a pegar con eso ¿Verdad que no le voy a pegar, niños? ¡No! Ándale, mire, no le voy a mover, nada más no lo pierda de vista No, párpade No, pues a que quisiera no puedo, oiga, porque así estoy hecho Ándale ¿Segura? ¿Segura? ¡Consté! ¡Consté! Me voy en mi caballo ¿Cuál caballo? El que traje ¡Arre, Cuaco! ¿Y eso? Es un caballo de un carrusel Oye, ¿por qué no? Ándale ¡Ay, hombre, estoy jugando! ¿A poco vas a llorar? No ¡Qué bueno! ¡Ya estoy llorando! ¡Ajá! Pero ese sí, antes de irme te voy a decir una cosa ¿Qué cosa? ¡Tú! ¿Yo qué? ¡Sí, tú! ¿Yo qué? No, pero hazte para allá ¡Tú! Eres más mala que Teresa ¡Ajá! ¡Ya me fui! Hay que cantar la ronda de Lobos ¿Se la sabe? ¡Tiempo mágico presente! ¡Tiempo mágico presente! ¡Tiempo mágico presente! ¡Al gran! ¡Lobos! 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 A ver, ánimos, Lobos Ya se la saben, es la ronda de Lobos Jugaremos una ronda mientras que el Lobo no está Y si el Lobo aparece a todos nos comerá ¡Lobos! ¡Lobo, Lobito! ¿Estás ahí? ¡Lobos! La gente anda preguntando en qué trabaja el muchacho En multileo selección 15 mil a la quincena Yo sé que no soy muy guapo, pero tengo mucha suerte. Todos, las manos arriba, manos arriba que se vean. Eso. La gente anda preguntando en qué trabaja el muchacho. Las manos, que se vean todos, todos. Yo sé que no soy muy guapo, pero tengo mucha suerte. Si se la sabe, la canta. La gente anda... Ya, 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 ya. ¿Estás cantando el mismo pedazo? Para que la gente no se pregunte. Ahora sí saluda la gente del DIF. Claro que sí. Buenas tardes a toda la gente del DIF. Bienvenida a todos los organizadores. Gracias por habernos invitado. Voy a agradecer la presencia de todos, en especial de la gente aquí enfrente, de que nos visita desde la parroquia. Hermanos, bienvenidos, ¿cómo están? Ahí, las manitas, las manitas. La gente en la parroquia que se levantó temprano. Me hice de 7 y se vinieron para acá. Está bien, está bien. ¿Te crees? Aquí enfrente, la gente del comedor de los pobres. Bienvenida. Bienvenida. ¿Ya les dieron de comer? No. Por razón, los veo con cara desesperados ahorita, ahorita, tranquilitos. Los niños de capullos, aquí enfrente también, bien a este lado. Y la señora... Y la señora. Cuídelo, señora, cuídelo. Y allá atrás, allá atrás, su seda, la sombrilla y todo eso, la gente, alcohólicos anónimos, bienvenida. ¡Glomo! Bienvenida, bienvenida a toda la gente. Ir a este lado. Como que levanten las manos, pues, ¿qué es eso? De este lado, la representante del incendio que me mandaron el día de hoy, bienvenida. Qué grosero eres. Oye, ahora sí queda muy padre tu canción, la del disco de acelerado. Ah, ¿la quieres oír? El sudón, pero tienen que echarse aire para bailar con el lobo, ¿ok? ¡Ay, mal agua! ¡Ánimo, señores!